Y por ahora es accesible, pero para uno, bueno, para mí que yo lo uso todos los días, está medio complicado. Estamos haciendo un recorrido y la mayoría de las personas nos dice que ya no conviene la utilización del Génesis. Sí, estamos casi en lo mismo, o sea, entre el anasta y el gas, estamos igual. ¿No se marca la diferencia? No, no, no. Yo, o sea, todos los días lo uso, o sea, y voy lejos a laburar y, o sea, pero... O sea, estamos igual, estamos las mismas, así que... ¿Qué tubo tiene y cuánto le cuesta llenarlo? Y ahora 150 pesos, más o menos. ¿Y antes? Y antes, con 100 pesos, hay una diferencia de 50 mangos. ¿Impacta en su bolsillo? Sí, 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 calcularle 350 por semana o menos. ¿Y sigue utilizándolo de la misma manera o trata de viajar menos? No, de la misma manera, el auto es mi modo de transporte, así que lo uso a diario, o sea, así que... ¿Y qué dice la gente también de este incremento? Sí, hasta ahora, bueno, hasta ahora, y si no queda otra, hay que usarlo, o sea, lamentablemente es así. ¿Se adapta bien? Sí, se adapta a los sobrevivir. Y sí, un poquito más, por eso. Antes gastaba menos. Antes gastaba 80 pesos. Ahora estoy gastando 150. ¿Sigue conviniendo el GNC o la NAF? No. Es mejor comprar un auto con Asta ahora. Ahora es lo que Dios quiere, cambio el auto y mejor comprar un auto con un motor chico y lo hace mejor así. La situación económica te hace pensar en esa situación, justamente en comprarte un auto, pero que no sea gasto. Y sí, porque el equipo te sale 25.000. Es un bolazo, gasta 25.000 y le gasta recar. ¿Qué opina del incremento del GNC? Mire, yo tengo un GNC de 2003, que es la primera vez que compré un auto. En ese momento la NAFTA valía 2 pesos y el gas valía 50 centavos. O sea, con un litro de NAFTA encontraba 4 metros cúbicos de gas. Hoy el gas está a 10 pesos y la NAFTA creo que está a 20. O sea, la NAFTA subió un montón, pero el gas subió el doble que la NAFTA. ¿Sigue conviniendo tener GNC? Sí, comparado con la NAFTA sí, pero ya es, yo lo que creo, esto es simplemente negocio de las petroleras. Yo no hubiera autorizado nunca el GNC para las autos, por eso falta en el domicilio. Un auto consume en un día lo que una casa consume en un mes. O sea, todo lo manejan las grandes petroleras. ¿Qué tubo tiene y qué costo implica cargarlo completo? 10 metros, 9 metros, 100 pesos. ¿Y cada cuánto? Cada dos días, dos días o tres días a veces, depende de lo que ande. Usted ha de razón de cerca de 400 o 500 pesos por semana. Por semana, sí. Es una locura, mi sueldo de 10.000 pesos. ¿Por qué? Por 해야 no. Besides, siellä está el 9-8.000 pesos. Estamos en el 9-12. Poderá una nueva 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 maiforma. El 10-12. ¿Por qué? ¿Por qué? Profeta Trabajo. Puede o 1-12.